Buenas tardes amigos seguidores de este subprograma Hablemos de Caballos y Más. Nos trasladamos hoy nuevamente hasta la ciudad de Quepos para que usted comparta con nosotros una hora totalmente a caballo donde nuestro amigo Emanuel y su señora. Donde vamos a tener una hora presente en la Ípica en Costa Rica con un montón de detalles que usted no se puede perder el día de hoy. Así que acompáñenos a disfrutar y desde aquí le doy el pase a nuestro amigo Aldo Signini para que disfruten con nosotros una hora de a caballo. Muchísimas gracias mi amigo Kendal, muchísimas gracias a usted que nos ve. Hoy nos vinimos a hacer un programa totalmente diferente, dedicado al adulto mayor, ese que nos dio todo este legado que tenemos, esta dicha de vivir, porque si no hubiera sido por ellos no estuviéramos aquí, aquí a Callavisas, Antares, donde nuestro amigo Emanuel y nuestra amiga Mari Cruz en Naranjito de Quepos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la visita. Hoy vamos a tener un programa bastante lindo dedicado a los adultos mayores en su mes y principalmente aquí en los del Hogar de Enzano San Francisco de Asís. Vamos a tener la exhibición de diferentes ejemplares en sus diferentes estilos. También tendremos a unas estudiantes de equitación que se han preparado con una linda presentación en sus caballos pintos. Y aparte de eso, para cerrar, gracias a la ganadería del Golfo vamos a tener unos cuatro toritos o unos cuantos toritos, ¿verdad? Bastante bonitos, ¿verdad? Bueno, Emanuel, un gran legado, legado de esos que a uno le llenan, que te dejó tu papá, una persona reconocida, que en paz descanse en lo que era todo el ámbito equino de este país. Buenas tardes, Don Aldo. Sí, bueno, hablar de mi papá. Una persona que con los caballos recorrió todo el país y una persona muy amante a colaborar con muchas instituciones. No tengo palabras casi para hablar de lo que yo pude disfrutar con mi papá, de presentaciones, zapote, palmares, en sus tiempos el portón del Tajo, etc. Siempre, siempre con los caballos. Y yo, gracias a Dios, desde muy pequeño pude andar con él. Y algo me enseñó. Bueno, parte de esa enseñanza es lo que ahora tenés. Todas estas grandes escuadras y todo este equipo humano que trabaja alrededor tuyo. Sí, Aldo. Vieras que gracias a Dios, pues, seguí el legado de él. En un principio, él como que no me daba mucha pelota, pero yo le hice cabeza y me metí. Y no me ha ido mal. Gracias a Dios me gusta mucho. Soy un apasionado también por los caballos. Y ahora por tratar de colaborar también. Bueno, yo creo que, Manuel, siempre ha sido eso. ¿Algo diferente que existiera hace siete meses que estuvimos aquí al día de hoy? Aldo, vieras que, de gracias a Dios, para bien, bastantes cosas. Tenemos más jinetes trabajando con nosotros porque la caballeriza en sí ha crecido. Tenemos más caballos, más trabajo. La parte de la equinoterapia, pues, tenemos más niños también. Y también más chicos aprendiendo a montar. No solo equinoterapia, sino aprendiendo a disfrutar los caballos. ¿Entonces hay nuevos jinetes? Sí, Aldo. Tenemos dos jinetes nuevos. Sí, este, Guido Jiménez y Stephanie. Bueno, que siempre le haces esa oportunidad a las damas de estar dentro del grupo tuyo de trabajo. Que siempre te ha gustado enseñarle a niñas. Y ahora, pues, tener una dama que dé esas clases. Sí, Aldo. En realidad, vieras que es bonito, muy satisfactorio. En realidad, lo hablo con algunos de los clientes. Pues, en todo Costa Rica cuesta conseguir alguna caballeriza o algún lugar donde alguna muchacha esté entrenando caballos. Pues, tal vez ahí en Acaraña, en ciertos lugares de ese nivel, pues, conseguimos algunas. Pero así, por todo el país, que yo ando bastante, no conozco ninguna. Y hasta ahora aquí le estamos dando oportunidad a una y hemos tenido buenos resultados. Bueno, yo creo que esos resultados no podemos hacer esperar a la gente que nos ve. Vamos a ver todos esos lindos resultados y todo este lindo programa que no se pueden despegar de su teléfono o de la pantalla. Claro que sí. Vámonos. Bueno, directamente de Naranjito de Quepos. Vinimos a ver unos hermosos ejemplares aquí donde nuestro amigo Emanuel. Emanuel. Así es. Y principalmente por el bien social que él está realizando. Este se llama Príncipe. JCR Retador. La madre de JCR Luminosa de Birbibona. Es un pinto chorreado costarricense de paso de cuatro años. De don Luis, el señor el chino que tiene aquí el restaurante Cuatro Mares. Y quien, pues, lo tiró suelto para que la gente viera. Emanuel. Johan, y mucho gusto estar otra vez con usted aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Para mí es un verdadero placer volverlos a saludar. Este... Y bienvenidos. Estamos viendo ese caballo color chorreado o pinto. En su... En sus aines naturales, por así decirlo. Un caballo que se está luciendo de forma natural. Ahí nos está demostrando todos sus movimientos naturales. También movimientos muy expresivos. Y la mansurumbre del animal a la hora de interactuar con el público. Puede decirse que estamos viendo uno de los chineados de la casa, ¿verdad? Un caballo muy representativo en estas hermosas caballerizas, mi amigo. Claro que sí, claro que sí. Por lo menos, Emanuel, es el consentido, como usted lo está diciendo. Ese es el consentido. Sí, yo creo que voy a parte de... Porque tenemos que recargar algo. Se habla de lo del consentido, pero no es por preferencia. Todos los caballos son vistos y tratados como igual. Pero eso es un caballo que por su color en particular, por todos esos brillos que tiene naturales, pues ha llegado a llenar grandes satisfacciones en esas hermosas caballerizas. Y como lo decías anteriormente, lo estamos viendo en la natural. Un caballo ejemplar en cualquier escenario Costa Rica. Así es, claro que sí. Es un caballo diferente, ¿verdad? Por su color. Se habla mucho del caballo pinto. Esto es un pinto diferente porque él es chorreado. Relativamente hermoso, muy hermoso. Aparte de la expresión del caballo, yo creo que es la confianza que le da su propietario, que desde Liberia, pues desde Liberia Naranjito, pues hay que recorrer bastantes kilómetros para venir a ver un caballo. Yo creo que eso es parte de lo que se vive en estas caballerizas, mi amigo, porque darle la confianza a un jinete como Emanuel, eso da estímulo, da satisfacción. Así es, sí, sí, claro, claro. Tenemos que rescatar esa parte por parte del propietario. La confianza que ha depositado en Emanuel. Emanuel, por su parte, el trato que le da a los animales, el cuido, digamos. Que en esos momentos estamos viendo imágenes, donde estamos viendo que el caballo prácticamente anda como el perrito detrás de él y eso tiene mucho que ver en la doma. Por supuesto, por supuesto. La entrega del animal, la nobleza del animal. Yo creo que con este hermosísimo ejemplar sigamos viendo más caballos directamente desde Caballeriza Santares, aquí en Naranjito de Quepos. Bueno, directamente de Naranjito de Quepos, ¿lo denominamos blanco o Chele? A tu ojo. Ella es Chele. Ella es Chele. A mi ojo, ¿verdad? Hay quienes tienen mucha afinidad por el caballo de color Chele, hay quienes no, pero ella es Chele. Sí, yo creo que en lo particular tenemos que valorar también ese empuje de lo clásico, el costarricense de paso y sobre todo, sobre todo, sobre todo la silla que lleva el famosísimo, el famosísimo Guido Jiménez, un hombre que han dado por muchas partes de Costa Rica demostrando esa especialidad que estamos viendo a continuación. Un detalle muy importante que quiero recalcar es que tal vez los amigos me ayudan para que veamos la clean de ese caballo, una clean totalmente diferente a como nunca la hemos visto en ningún programa con esas tintes, esas decoraciones que la hacen verse más femenina y a la vez pues un ejemplar de primera calidad. Bueno, yo creo que eso es parte de los dueños, pues doña Valeria, pues también le quiso dar ese retoque, como decimos, de moda que se dan a mujeres, pues quiso dárselo a ella y que viene de Kabul, que Kabul es hijo de candidato, que yo creo que son caballos que se sabe de la descendencia paso costarricense que es y los grandes campeones que ha dado. Claro que sí, don Aldo, totalmente de acuerdo y haciendo énfasis en sus palabras, esos gustos y criterios de cada dueño de su caballo, de la forma en que ella le adornó las clines y obviamente con ese color y esos tintes le da otro matiz, definitivamente, le da otro matiz. No, no, y para aprovechar, doña Valeria es oriunda de mi querida Esparza, hija de mi gran amigo Sopa allá, pues trae la sangre de los caballos porque papá de Valeria ha sido un hombre de caballo de toda la vida y entonces pues nos la venimos a encontrar aquí por Quepos y dándole la sorpresa que tiene muchos ejemplares en estas caballerizas dignos de exponer en cualquier territorio a nivel nacional. Bueno, a mí me parece que para tener un animal de esa calidad ya se debe tener un poco de conocimiento, se debe tener ojo porque yo sé que ella la tiene desde muy pequeña y para tener la paciencia y dar el tiempo y ver estos resultados es porque se debe tener conocimiento desde el principio. Sí, ese conocimiento se da también aparte de eso por la genética que trae ella porque ella a veces uno adquiere un caballo pequeño pero la genética también le ayuda a que ese caballo usted tenga un buen prospecto, como decimos nosotros. Claro que sí, claro que sí. La raza de los caballos costarricenses de paso se juega con eso. Por ejemplo, a una yegua pequeña se le echa un caballo de mayor tamaño para ir sacando un caballo más mediano, relativamente viceversa y ahí tenemos esos buenos resultados. Bueno, para referirme muy brevemente a su morfología, una muñecada y con este hermoso ejemplar vamos a seguir viendo más caballos directamente desde Naranjito de Quepos. Ok, continuamos aquí desde Naranjito de Quepos con Apolo, un caballo blanco español de 5 años, David Biriseño, el propietario Stephanie Ramírez, quien lo monta y que me acompaña el dueño de todas estas lindas caballerizas, Emanuel Arias. Emanuel, danos alguna descripción de este lindo ejemplar. Bueno, buenos días compañeros, este, este, aquí tenemos a Stephanie presentando este español, es español de 5 años, tenemos apenas 3 meses de tenerlo aquí en la caballeriza, hemos estado tratando de recuperarle el peso, el cuido, etc., pues ya se ve presentable el caballo y se está trabajando un poquito en doma, un poquito clásico, ahí vemos a Stephanie haciendo un poquito un trote levantado, tal vez la pista ahorita está con un poquito de agua, entonces el caballo pues no se desplaza bien, este, ahí quiso hacer un galope extendido, un trote extendido, pero como pueden ver el agua lo está asustando un poquito. Emanuel, hablábamos a inicio del programa, ¿qué era uno de los nuevos jinetes que tenés aquí en estas caballerizas? Sí, este, Stephanie es una jinete nueva que tenemos aquí, este, ella viene saliendo hace poco, estaba estudiando allá en el cortijo en Nicaragua, este, y está dando sus primeros pasos ya por fuera, y ahora ya la tenemos aquí en Caballeriza Antares, ella está dando clases, este, ya tiene varios chicos montando, más que nada niñas, y va muy bien, y aquí ella pues también nos ayuda con algunos caballos, aparte de trabajarlos y entrenarlos, este, este caballo tiene muy poco de estarlo trabajando en doma clásica, este, todavía se ve que el caballo a veces no hace todos los ejercicios correctamente, ahí va un trote extendido, este, y creo que lleva muy buenos resultados. Emanuel, yo creo que eso es parte también de estas caballerizas, la confianza que le ha comenzado a dar a los nuevos jinetes que tiene ahora también, y principalmente a esta muchacha, una jovencita bastante nueva. Sí, claro, ella apenas tiene 21, 22 años, es muy nueva, y como se lo decía yo a ella al principio, cuando vino aquí en Costa Rica, pues la cultura, somos muy machistas, cuesta mucho que le demos trabajo a una, a una jinete, ¿verdad?, a una femenina, este, para que entrene caballos, pues tal vez ahí en la caraña, y en ciertos lugares ya hay muchachas, señoras trabajando y dando clases y de todo, pero así por fuera, como estamos dándole el espacio a ella, este, pues en todo Costa Rica, aquí andado yo casi, no he visto ninguna, hasta aquí, hasta ahora, aquí en mi caballeriza, este, pues le estamos dando la oportunidad, ahí está haciendo un galope, un galope a la mano, este, vamos a ver cómo, cómo le termina de resultar el ejercicio. Bueno, yo creo que ahora vamos a seguir viendo parte de los ejercicios de este caballo, pero muchísimas gracias más bien por, por darles oportunidad a los, a las jóvenes, usted. Sí, claro, no, no, es, para mí es un gusto y es un orgullo, pues darle espacio a las mujeres, en realidad tengo un montón de chicas montando y ahora ella vino a reforzar el equipo, este, a como lo está haciendo Guido Jiménez, ¿verdad?, que ahora trabaja con nosotros también, este, este, y, gracias a Dios hay bastante trabajo para abrirle campo a más, más equipo. Bueno, continuamos con más desde este lindo lugar. Ya hay Raúl, pero cada día veo mejor los animales de su finca. Claro, desde que uso los alimentos de fábrica y concentrados del sur, los resultados son mejores y los nutrientes que poseen me dan mejor producción. Aumente sus utilidades con un rápido crecimiento y una mejor condición corporal con fábrica y concentrados del sur. Los beneficios que nuestro alimento le ofrece son la solución definitiva para que sus animales tengan el mejor peso. Contáctenos al 2770-3701, WhatsApp 8978-1775. Distribuimos en todo el país. Por calidad, servicio y precio. Fábrica y concentrados del sur. Bueno, amigos televidentes, iniciamos esta hermosísima exhibición de caballos, con algo muy particular, cuatro caballos pintos, cuatro jóvenes muy bien presentadas al estilo Tico, donde nos van a hacer un show preparado por nuestro amigo Emanuel propiamente, mi amigo Aldo. Así es, y en esta caballeriza Santara yo creo que es una gran particularidad que tiene Emanuel, de enseñarles a las niñas a montar. La primera es Valentina Serrano montada en Malibú, la segunda Victoria Dalton montada en Dalton, precisamente, Gabriela Dalton montada en Ranchero y Valeria Campos montada en Princesa. Algo que decías y que decimos, el vestir a un caballo y vestir un jinete, de esa manera eso llena de satisfacción, tanto a los que hacemos o los que elaboramos este programa para que nuestros amigos televidentes lo vean, como ver esta belleza, Johannes, vestidas a lo típico de nuestro país que nos enorgullece de ser ticos cada día más. Sí señor, don Aldo, estamos viendo unas muchachas vestidas muy folclóricamente, un conjunto de niñas que van a hacer una disciplina que la han practicado hasta debajo de las lluvias, yo soy testigo de eso porque yo las he visto entrenando a ellas hasta debajo de la lluvia, eso demuestra disciplina, demuestra amor por los caballos, ganas de hacer las cosas bien y ahí las tenemos para que las disfruten nuestros amigos, los adultos mayores. Bueno, yo diría que es una coreografía de primer nivel, donde vemos, donde ellas hacen los cruces, dando o abarcando parte de este hermoso picadero y haciendo unos movimientos bonitos en sincronización, que eso es lo que cuesta, para cualquier persona se ve muy simple, pero esto lleva trabajo, esto lleva esfuerzo, ver esa sincronización de ellas, donde van con esos hermosos pintos, haciendo el espectáculo del día de hoy a mi gusto personal. Claro, claro, don Kendall, como le decía hace un momento, la constancia, la disciplina, el esfuerzo de parte de ellas, el esfuerzo de parte de los padres y las ganas de dar un bonito espectáculo, verdad, que me parece a mi criterio personal muy digno, muy digno, una presentación de estas para todo ese montón de señores que se merecen eso y algo más. Sí, algo muy hermoso de recalcar también esos cruces y también tiene que ver mucho de la mano, mi amigo Aldo, la mansedumbre de los caballos y su entrenamiento como tal, porque como vemos aquí en el ejercicio, hicieron un cruce, ahora van todas hacia el frente en una misma línea y cada una tomando su lado acordado en la coreografía, donde nos volvemos a encontrar en el mismo punto inicial para hacer el mismo movimiento y hasta lo que llevamos, llevamos ya tres, cuatro ejercicios practicados por ella, a mi gusto personal, hecho casi que a la porfección. No, yo creo que Manuel se ha esforzado para que nuestros amigos televidentes vean este tipo de ejercicio y también nuestros adultos mayores, ¿por qué no? Eso sí que para ellos era este programa, pues en honor a ellos es este programa y a todos los adultos mayores de parte de Radio Puerto TV y hablemos de caballos y más, el cordial saludo, porque es el mes del adulto mayor, mi amigo Kendall. Sí, sí, yo creo que eso es un espectáculo de primera calidad, donde la gente que está presente aplaude, le gusta lo que está viendo y yo sé que a ustedes en casa también, qué belleza ver la juventud totalmente amarrada con lo que es los caballos, que hay que recalcar el esfuerzo que Manuel hace, vea ese movimiento casi que diría yo, en conjunto haciendo una coreografía de primera calidad y como le digo, qué belleza ver el esfuerzo de esas niñas, donde vienen prácticamente todas las semanas a entrenar para poder distraerse, hacer un espectáculo bonito y esas niñas, le aseguro, pronto las vamos a ver en los grandes escenarios de Costa Rica, dándonos este show directamente desde Queposaldo. Así es y yo creo que no cabe más que felicitar a las niñas y felicitarlos a todos y felicitar también a mi hija que hoy se encuentra cumpliendo años, Valeria, para ella el cordial saludo y vamos a seguir viendo más caballos desde este lindo lugar, mi amigo Kendall. Seguimos con más. Continuamos desde aquí de Naranjito, de Quepos, con Durango, Padre Zafiro, color blanco, costarricense de paso, 8 años, de ganadera del Golfo, Estefany Ramírez, Emanuel, estamos con un caballo costarricense de paso donde le vamos a hacer algo diferente hoy, para que nuestros amigos televidentes puedan verlo. Sí, mi amigo, este caballo Durango es un caballo ya de 8 años, este caballo, pues aquí lo hicimos, aquí lo amanzamos, aquí se le hizo todo, aquí se terminó de criar ese caballo, este, ahora es propiedad de ganadera del Golfo, este, este caballo es para mí muy bueno, un caballo de muy buen rigio, de muy buen coraje y de muy buenos movimientos en la reunión, este, hemos estado poniéndolo un poquito a rienda larga, este, vamos a ver cómo funciona hoy, si nos da unos buenos resultados, está un poquito eufórico el caballo, con los toldos y todos los caballos que hemos sacado, entonces está un poquito alegre, vamos a ver si se desempeña el caballo. Emanuel, y es la confianza que le estás dando a Estefany en las cuadras, yo creo que eso es para que ella comience a probar, como decimos, lo que ha estudiado, lo que se ha querido preparar, pues la vimos anteriormente en un caballo español, hoy la, ahora la vemos en un caballo costarricense de paso ya, eh, en otra, en otra calidad, en otra clase. Sí, 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 es totalmente otra cosa, ¿verdad? El costarricense de paso, el caballo es un poquito más de sangre, más caliente, ¿verdad? Más, más activos, más ganosos, y sí, este caballo es uno de, de los favoritos míos aquí en la cuadra, yo a todos los quiero, pero este caballo me ha dado muy, mucha satisfacción y muchas alegrías, este, y por medio de este caballo han llegado muchos caballos aquí a la cuadra, y entonces hoy le estoy dando la oportunidad a Estefany de que lo presente, y que desempeñe un poquito el trabajo, ahorita tal vez ya lo va a poner a riendas largas, y para ver cómo trabaja, pero sí, le estamos dando confianza y oportunidad a Estefany, ya con un caballo entrenado aquí en la caballeriza, pero vamos a ver cómo le va. Este, Emanuel, ¿ha tenido satisfacciones en los rines? Vieras que en el rin, sinceramente, no, yo no he sido muy, muy de rin, sí he sido muy de competencias de caballos trotadores, eso sí, no soy tan amante del rin, pero si hay que ir, pues se va, me siento, pues, como quien dice preparado para ir, no, no me daría como perecilla hacerle, pero sinceramente no, no lo he hecho en rin, pero en trotadores sí, bastante experiencia. Bueno, Manuel, vamos a ver ahora, creo que ya va a ponerlo a rienda larga. ¿Ya lo está armando para ver cómo nos funciona? Para ver cómo nos va con Zafiro hoy, porque sabemos que los toldos también, Emanuel, y yo creo que, sin antes decir, la obra que está haciendo hoy, inmensamente buena, yo creo que hay un Dios que eso lo ve, y que se da cuenta, pues, sacar ese espacio para el adulto mayor. Sí, claro, claro, este, todos vamos para ahí, si Dios lo quiere y nos deja llegar a esas edades, ya, bastantes números, ¿verdad? Este, entonces, sabemos que al adulto mayor, pues, lo hacemos a un lado, la mayoría, y en estos tiempos de COVID, pues, todavía mucho más, ¿verdad? Hay que cuidarlos mucho, y tienen muy pocas posibilidades de salir, de disfrutar, muy poco los visitan, entonces, pues, una idea de Caballería Santares, y la parte de quinoterapia, etcétera, decidimos, pues, hacer esta, esta exhibición de caballos dedicada, al adulto mayor de aquí, del pueblo de Quepos, este, y hacerles un homenaje a ellos, aquí hoy. Bueno, yo creo que vamos a continuar, viendo más lindos caballos, en este subprograma, hablemos de caballos y más. Aras Santares, o Caballerías Santares, con novillero, un retinto, de cinco años, costarricense de paso, Jonathan Gamboa, el propietario, y quien lo monta, Guido Jiménez, y Oranés, un retinto, de cinco años. Sí, Don Aldo, un animal, que, ahí va, como todos los caballos, de acá, en el proceso, de viaje, lo denotamos, de que es un animal, relativamente joven, es un animal, pues, que se le puede, esperar mucho de él, buenos movimientos, hacia adelante, expresivo, el caballo, airoso, y montado, por el señor, Guido Jiménez, que es el, el que, se las entiende, mejor con él. Sí, bueno, lo que nos decía, pues, Emanuel, que Guido, es uno de los jinetes, que ha venido, a ayudarle, a reforzar, pues, las caballerizas, y sí, un retinto, que vemos, con unas orejitas, atentas, paraditas, como decimos nosotros, a lo que diga, el jinete, también, si nos podemos saber, que decían, los señores de antes, que un cordoncito de mula, que no se puede perder, que garantizaba, que un caballo, pues, iba a ser bueno, por general, vemos que es un caballo, apenas que tiene cinco años, claro que sí, Don Aldo, bueno, de ahí, ahí tenemos, los años, de la experiencia, con los adultos mayores, algunos de ellos, si todavía, captarán, esas imágenes, del animal, dirán, vea, que bueno, cordón de mula, como lo dice usted, y esos señores, no se equivocaban, esos caballos, cordón de mula, de mucho fondo, de mucho, de mucho aire, es un caballo, que ha venido, de menos más, entonces, eso es parte, de las características, que tiene él, que nos lo ha venido, comprobando, de que las cosas, pueden ser así, sí, no, y es una, una particularidad, que vimos, casi todos los caballos, pero el costarricense, de paso, nos da eso, que ellos siempre, vienen de menos a más, dando esas fuerzas, en anteriores, y posteriores, y demostrando, porque es una raza, ya consolidada, a nivel internacional, internacional, claro, que sí, este, pues, ahí tenemos, el ejemplo, a la vista de todos, los mexicanos, han estado viniendo, a llevarse, nuestros caballos, los mejores, caballos, de paso costarricense, de paso, por algo será, ¿verdad? son animales, ya reconocidos, como lo dijo usted, a nivel internacional, y yo pienso, que el que adquiere, un muy buen caballo, de paso costarricense, siempre va a quedar, bien satisfecho, bueno, yo creo que, con esta linda exhibición, vamos a continuar, desde aquí, de Calle Elisa Santares, viendo más caballos, en Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos, el personaje de la semana, el famoso Alberto Arrieta, conocido como Pichincho, en la zona de Quepos, gracias por estar en Caballos y Más, mi amigo, ha sido un placer, el famosísimo Pichincho, el mismo yo, no hay otro, no hay otro igual, si hay otro, es falso, es falso, es paqueteado, claro que sí, Pichincho, qué gusto poder compartir, con vos estos minutos, hombre de caballo, de toda la vida, toda la vida, gracias a Dios, soy guanacasteco, soy guanacasteco, del centro de Tilarán, del centro de Tilarán, hermosa esa tierra, linda, pero te viniste muy pequeño, para Quepos, muy pequeño, para Quepos, nos vinimos a la familia, los Rodríguez, ¿cuántos hermanos eran? éramos, cuatro hermanos, y tres mujeres, cuatro hermanos, y tres mujeres, si se murió uno, quedamos tres, quedaron tres, la pasión por los caballos, desde niño, toda la vida, tu familia, era de caballo, no, 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 es más ganadera, que de caballo, es más ganadera de caballo, si yo si nací, con sangre de bestia, desde que venías en la panza, tu mamá venía montado a caballo, ya venía relinchando, ya venía relinchando, ah, cosita más bonita, ah, si, 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 me parió y salió yendo de una vez, no, que increíble, otro trillo completo, es un garacho, mi amigo, diga a mí, la pasión por las carreras de cintas, ay, esa era mi vida, esa era tu vida, y si, corre carreras de cintas, por ahí anda un compañero mío, Marvin Chaka, ajá, tenía en el grupito, que alistaba en el camión, y cogían inclusive, hasta para la meseta central, desde aquí, a correr cintas, San José, Limón, si, todas partes, vamos, disfrutaba las carreras de cintas, era lindo, si, era lindo, algún chasco, que te haya pasado, corriendo cintas, algún chasco, si, algún chile, no, solamente una vez, que se me le reventó la grupera, al caballo, ajá, le tocaron las paletas, ajá, si, se levantó, entonces se levantó la grupera, y yo salí por delante, pero también hubo otra vez, que el caballo se te desbocó, y te fuiste para, para un, ah, cuando estábamos corriendo cinta, había un zanjo al frente, ajá, si, y el caballo se me desbocó, ajá, estaba muy caliente, y yo lo quise frenar, y no, el frenó solo, y usted para donde cogió, yo cogí palmero, un zanjo al fondo, ¿palmero zanjo? si, y cuando se despertó, donde estaba, ya en el hospital, papi, consuelo y todo, consuelo, claro que si, raspado las cejas, sacate en la pestaña, y todo, que anécdota más bonita, muy lindo, muy lindo, eran otros tiempos, pichincho, eran otros tiempos, eran otros años, y hace muchos años, si, tiempos más sanos, si, por ahí del 84, por ahí del 84, y la pasión por los caballos, entonces ha corrido por vos, todo el tiempo, toda la vida, de toda la vida, fuiste sabanero, mucho tiempo, en esta zona, fui sabanero, me crié sabanero, fui campeón de lazo, en los redondeles, ajá, que escenario visitaste, en esos tiempos, en esos tiempos, Palmares, ajá, Parrita, Jacó, Baskonia, muchos lugares, muchos lugares, que andabas recorriendo, si, si, que bueno, que bueno, como la sabanera, como la sabanera, de redondel, o sea, vos, que te hablen de ordeñar, que te hablen de robar un caballo, que te hablen de enseñar un caballo, ya todo eso, ya lo viviste, todo eso, gracias a Dios, ya lo viví, lo pasé, lo usé muy bien, ajá, fue el sostén tuyo, durante todos esos años, muchos años, viviste de los caballos, viviste del ganado, viviste de los caballos, tuve caballos muy buenos, ajá, no, no, de verdad que, yo creo que conversar con vos, podemos durar casi 4, 5 horas, porque hay mucho que contar, sí, claro que sí, hay mucho que contar, pero eso es lo que queremos, y resaltando, que estamos en el mes del adulto mayor, pues, qué placer llegar aquí, encontrarte, y poder conversar con vos, estos breves minutos, ajá, para que la gente conozca, de tu vida un poquito, y pueda compartir con nosotros, esas hermosas experiencias, que has vivido, y cuando no diga mentiras, verdad, porque todo el mundo me conoce, bichicho, qué placer tenerte caballos, y más, muy agradecido por tu espacio, que Dios te bendiga, y te dé mucha salud, y ahí nos vemos en un tope, en la de menos, ya, y si Dios quiere, y mi equipo, del hogar de ancianos, me llevan, ahí lo monto en Nancas, no, en Nancas no, de un guarde, no, seguimos con más, este fue, el personaje de la semana, aquí, en tu programa, hablemos de caballos y más, ya hay Raúl, pero cada día veo mejor, los animales de su finca, claro, desde que uso, los alimentos de fábrica, y concentrados del sur, los resultados son mejores, y los nutrientes que poseen, me dan mejor producción, aumente sus utilidades, con un rápido crecimiento, y una mejor condición corporal, con fábrica y concentrados del sur, los beneficios, que nuestro alimento le ofrece, son la solución definitiva, para que sus animales, tengan el mejor peso, contáctenos al 2770-3701, whatsapp 8978-1775, distribuimos en todo el país, por calidad, servicio y precio, fábrica y concentrados del sur, bueno señoras y señores, seguimos con el jefe de la casa, el famosísimo Emanuel, montando esta hermosa yegua, Aldo, así es, Luna, una yegua blanca, costarricense de paso, de nueve años, ya una yegua madura, su propietario, Monserrat Duarte, y pues quien la monta, como decimos el dueño, el propio, propio, mero, mero, de la casa de Manuel Arias, mi amigo Kendall, una bonita, yegua costarricense de paso, un buen tamaño, si una yegua muy bonita, muy definida, me gusta mucho, su cuello, en realidad, esos cuellos famosos, que nos hablaban allá, por Tilarán, en uno de los programas anteriores, esos cuellos que se acomodan, para un, meterle un buen bocadito, esa nobleza que tiene la yegua, los barriles, muy importante, recalcar, y sus cuartos, y si hablamos un poquito, de su morfología, como tal, o belleza, también, esa clean larga, esa, esa cola, bien bonita, bien presentada, y lo más importante, Aldo, esa rienda, viste los movimientos, que vivimos ahorita, a continuación, es que agarrar la riendita, para atrás, para adelante, y el caballo, la yegua en este caso, atiende las órdenes del montador, y haciendo un ejercicio, en laterales, para mí, muy bien hecho. Sí, y si lo vemos, a lo que decían anteriormente, es una yegua, que donde está, atenta, con las orejitas paradas, esperando que Manuel le diga, qué movimiento vamos a hacer, para inmediatamente, comenzar a hacerlo, el mago, donde la va reculando, también trotándola, donde le da círculo, a un lado, lo cambia, o sea, yo creo que eso es parte, de un proceso, de doma, yo digo. Sí, siempre lo he dicho, el resultado, de estos, buenos trabajos, siempre, para mí, en lo personal, la base, es, su bozal, caballos, con bozal, pues, con tiempo, con esfuerzo, con trabajo, pasa el proceso, tiempo después, ya acomodaditos, con su freno, ya vemos resultados, como los que estamos viendo, y vamos a ver el ejercicio, como tal, en lo que es la tabla, para que ustedes puedan, pues, apreciar con nosotros, esta hermosa llegó. Sí, y oigamos un poquito, el sonido ambiente, para que nuestros amigos, también puedan disfrutar de eso. Vean qué bonito, vean qué bonito, el ejercicio, donde Emanuel, pues, va girando, en, 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 vuelta, totalmente, en el ejercicio completo, a esta hermosa yegua, y la yegua, muy metida, Aldo, muy concentrada, en lo que está haciendo, también Emanuel, pues, obviamente, la yegua está en casa, está acostumbrada a hacerla, en este ambiente, está acostumbrada a hacerla, hace tiempo, pero estamos viendo, un trabajo muy bonito, muy profesional. Sí, yo creo que con este lindo ejemplar, pues, yo creo que vamos a seguir, continuando viendo más caballos, este es su programa, hablemos de caballos y más, desde aquí, desde Caballeriza Santares. Bueno, continuamos desde este lindo lugar, eh, Naranjito de Quepos, con rumberita, eh, una yegua blanca, salpicada, costarricense de pato, cuatro años, Valeria Campos, su propietaria, que nos monta Valeria Campos, Don Norman Campos, su padre, que me acompaña, Don Norman, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bonito era, a la hija montaron un caballo, ver la satisfacción que le da un padre eso. Vieras que sí, yo toda la vida me ha gustado, y ya habíamos tenido, otro caballo, que lo tenemos aquí, y ahora lo tenemos para los chiquitos, nada más, y rumberita es la, la que ella disfruta ahora. Es una satisfacción, ¿hace cuánto adquirieron a rumberita, Don Norman? Hace dos años. Tiene dos años ya de tenerla en su poder, dos años que tiene de estar, pues, aquí en, en Antares. Es correcto, es correcto. Bueno, anteriormente en un programa, bueno, y anteriormente vimos a Valeria, pues, montada en los caballos pintos, haciendo una exhibición, una niña que le gusta, le apasiona, eh, lo que es los caballos, el arte quino. Sí, desde que tenía tres años, Don Memei, la andaba. Que en paz descanse, Don Memei. Es correcto. y ella andaba ahí, Don Memei, la andaba ahí en los regazos, tan pequeñita ella, y ahí anda, ahora es con Manuel. Sí, ya, ya como decimos, ya, la vemos que ella, ya es una, una muchachita ya, que se sienta bien en un caballo, pues, que ya conoce, bueno, más a rumberita, que ya es suya, ya, fuera de cámara, me decía que, que es como su, su amiga, su amiga inseparable. Ah, sí, y es un vacilón, porque ella llega, donde la, donde ella, y ella la conoce, ya, se le viene, se le viene, y la, y la, ya ella se siente, se siente bien, ¿verdad? Yo creo que, que eso es parte de, de lo que existe, y el binomio que existe entre jinete, y eso, viendo que es una yegua, pues, muy expresiva, de muy buen barril, de muy cortita, de, con buenas zancas, con buenos anteriores, posteriores, como decimos nosotros, una bonita trotadora. Una bonita trotadora, usted lo ha dicho, por eso, los gustó a nosotros, que no hubo que hacerle, digamos, mucho, y, y, ella, muy mansa, la yegua, demasiado mansa, porque, para mí, un animal manso, vale mucho. Sí, yo creo que eso, también, eso vale, aparte de ser bueno, pues, la mansedumbre, a veces, los caballos, lo traen, una cosa es manso, otra cosa es bravo, otra cosa son sangrinos, y vemos que ella, ya la mete a la tabla. Ah, sí, ella, ya, ahí está jugando, yo creo que eso es una de las grandes particularidades que tienen, pues, estas caballerizas, de darle la oportunidad, a jóvenes, y, y más que todo, a muchas muchachas, eh, el darle la oportunidad, de aprender a montar, a tener esa escuela, que existe aquí. Es correcto, sí, digamos. modos. Ok, bueno, vamos a seguir viendo más caballos, desde aquí, de Caballeriza Santares. Continuamos, aquí con Capricho, un retinto clarito, yo diría, Costarricense de Paso, de seis años, Valentina Serrano, quien lo monta, y Brian Arauz, el propietario, Brian, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un gusto tenerlo aquí, en Hablemos de Caballos y Más. Brian, ¿dónde adquirió ese caballo? Eh, me lo regaló, este, un familiar, este, de allá, de la zona sur, en, de, Río Claro. Eh, bueno, un bonito caballo, sí, le regalaron. Sí, sí, Brian, ¿hace cuánto lo tiene aquí, Emanuel? Hace como, año y, medio, como año y medio, casi. Bueno, se lo da, hoy a, a Valentina, para que lo monte. Sí. ¿Confía en esta muchacha? Claro, claro, una buena montadora. Eh, bueno, vemos que es un caballito, un costarricense de Paso, de dos cabos blancos, eh, muy atento, muy alegre, con una conformación física, bonita, unas buenas zancas, eh, muy buenos anteriores y posteriores, con mucha fuerza, yo creo que es un caballo costarricense de Paso, de esos que nos gusta a nosotros, para ir a disfrutar los topes. Sí, claro, claro. Bueno, ahora por la pandemia, yo creo que no lo ha podido todavía sacar a topes, ¿o lo ha disfrutado? No, no lo he disfrutado, una vez lo ha montado así, en cabalgata. En cabalgata, una cabalgata ahí, como decimos, entre amigos. Sí, sí. Raya, que eso es lo que nos gusta a nosotros, es que jóvenes como usted, eh, le apasiona y le apasiona, esto es lo de los caballos, ¿desde pequeño trae eso en su sangre? Sí, desde muy pequeño. ¿Su papá, sus familiares, sus amigos, bueno, sus familiares, ¿a quién le ha apasionado, para que usted nazca con eso en la sangre, o lo traía usted solo? A mi familia, más que todo, me ha gustado por todo, porque, digamos, mi papá tiene ganado y todo, y siempre me ha gustado. Bueno, yo creo que eso es una pasión que se trae, que yo creo que, que para, para muchos no es ningún secreto, que es la segunda pasión más grande que hay en Costa Rica, como, como son los caballos, y esa pasión, ese amor que existe, y este, pues, lindo ejemplar. Eh, yo creo que, esperemos que, que pronto ya, vemos que van abriendo más caminos para las aperturas, yo creo que pronto podremos estar ya, tal vez en topes o cabalgatas. Sí, eso espero. Brian, eh, para nosotros ha sido un gusto que, que estuvieras hoy, en este su programa, hablemos de caballos y más, y presentar tu caballo. Sí, a mí me da gusto que me hayan, invitado aquí para, para ver aquí el caballo mío, alguien. Sí, por lo menos acá, lo como decimos nosotros, un ratito en este espacio, que nos ven a nosotros, en Hablemos de Caballos y Más, en, en las diferentes redes sociales, y por Cable Tica, Canal 8, y 15 Digital, y de Altavisión en 110, yo creo que eso es un gusto, para usted, y para nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que con estas, lindas imágenes, vamos a continuar, este, viendo más caballo, Brian, y muchísimas gracias. Ya hay Raúl, pero cada día veo mejor, los animales de su finca. Claro, desde que uso, los alimentos de fábrica, y concentrados del sur, los resultados, son mejores, y los nutrientes, que poseen, me dan mejor producción. Aumente sus utilidades, con un rápido crecimiento, y una mejor condición corporal, con fábrica y concentrados del sur, los beneficios, que nuestro alimento, le ofrece, son la solución definitiva, para que sus animales, tengan el mejor peso, contáctenos al 2770 3701, WhatsApp 8978 1775, distribuimos en todo el país, por calidad, servicio y precio, fábrica y concentrados del sur. Oria de Chango Oria de Chango Bueno, aquí con Capricho, uno de los toros, que ha recorrido, todos los rebondeles, de este país, de ganaderos del golfo, buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, un toro, que es consentido de la casa, totalmente. Este toro, sabemos que lo adquirieron, ustedes hace cuánto? Tres años. Tres años, de ahí en adelante, se monta, se utilizan las montas? Se utiliza para montar. Lo vamos a ver hoy, en este su programa, hablamos de caballos y más. Claro. ¿Qué tal si invitamos a la gente, para que vayamos a ver toros, y veamos a Capricho? Por supuesto. Bueno, vamos. Totalmente invitados. Bueno, vámonos. Vamos. nos vamos con el primer toro. El goticas. Montador de este toro, Jennifer Alpizar, de ganadería. Ganadería al golfo. Ya el montador se sienta, se sienta. Dice, puerta. Así es, dedicado a todo el público presente, dice. Ok, principalmente, a esos adultos mayores, que hoy, aquí, en Antares, caballerizas Antares, les hicieron un homenaje, principalmente, en el mes de ellos. Así es que, para nosotros, hablemos de caballos y más, es un gusto. ¡Gracias! Bueno, bueno, dice, 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 ¡Puerta! Toro Duro salió hacia adelante, redondero, 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 y se lo sacó. Una linda jugada. Ok, sigue Brandon, dice, 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 ¡Puerta! Duro un toro que sale hacia adelante, duro, se queda redondeando hacia la derecha, redondea, 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 y se lo quitó. ¡Excelente toro! ¡El Tierra Negra! Ok, ok, nos vamos. Se monta Fabricio, se sienta Fabricio, se sienta, baja los pies, baja las piernas Fabricio, baja las piernas Fabricio, dice, 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 ¡Puerta! Toro duro que salió hacia adelante, duro hacia la izquierda, hacia la derecha, redondea, 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 redondea este lindo toro, sale, brinca hacia la derecha, y redondea, redondea hacia la derecha, redondea hacia la derecha, y se lo quita. Un lindo ejemplar, Bernal, ¿qué me dice? Excelente jugada, excelente, un torazo, torazo. Ok, seguimos con Capricio, Greivin Pérez, el montador, ganaera, el golfo, familia Chavarría Villegas, un toro de 800 kilos. Antes de iniciar esta presentación, lo vimos su mansedumbre, ahora lo vamos a ver montado. Bueno, y después de la monta, vamos a ver a Lidiet, este, sacándolo del ruedo, sin necesidad de que yo creo que lo amaren hoy, nada más va a salir como, como un perro, decimos nosotros, como un perrito. Dice, 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 puerta, un toro duro que se queda en la puerta, hacia arriba, hacia arriba, redondea, 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 duro hacia arriba, duro capricho, este fue Capricho, la quinta, no hay quinto malo. Bueno, ahora vamos a ver a Doña Lidiet, donde recoge su toro, su consentido, de la casa, yo creo que un toro ya está, se ha desijugando, yo creo que es parte del cuido que se, le tiene a un animal, se sienta, ok, dice, 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 un toro que se le hace duro hacia adelante, cambia hacia la derecha, sigue hacia la derecha, sigue hacia la derecha, sigue hacia la derecha el soldado, el soldado sigue, y sigue Brandon arriba, una linda jugada de Brandon, un toro que martilla, martilla hacia adelante, para el jugada, para su jugada, sigue, sigue muy linda jugada, de nuestro amigo Brandon, el soldado se baja como los grandes, esto es, Radio Porto TV, la forma diferente de hacer radio en Costa Rica. Bueno amigos televidentes, en presencia del señor alcalde de la ciudad de Quepos, el señor Don Quín, de parte de la caballeriza Santares, queremos darle un fuerte agradecimiento, por la gran colaboración social, que ha tenido usted el día de hoy, con esta gente de Acabacho, gracias por invitarme, hoy, este lugar, muy grande, adultos mayores, es muy importante, para nosotros, tenemos mucha responsabilidad, como puede, ayudar a ellos, vida final, como bien, sentir feliz, última, su fase final de vida, terminarlo con satisfecho, feliz. Bueno, no sigan antes agradecerle, porque sabemos que la responsabilidad de ustedes, como gobierno local, de apoyar estos hermosos proyectos, pues, vienen a fortalecer más, las raíces de la hípica en Costa Rica, y las culturas nacionales. para mí es un gran placer, pero, para mí, me desperta, porque, yo me siento aquí, emocionado, con adultos mayores, yo necesito, más colaborar, más responsabilidad, que honor, por eso, yo quiero, hoy, y a partir de hoy, con responsabilidad, representar, municipalidad, gobierno local, de canton, que pose, yo, todo posible, buscar, como puede ayudar, siempre disponible, ustedes, esa actividad, esa iniciativa, puede, puede, hacer buen logro, para adultos mayores, yo, hace poco tiempo, yo, hace reunión, con, el director, el ministro de educación nacional, yo, hablé, necesita, transporte, transporte, multiuso, educación, también, necesitamos, para, actividad, recreativa, para adultos mayores, necesita, también, eso, mover, ese transporte, multiuso, nosotros, ya tenemos, proyecto, transporte, estudiantes, universitaria, pero, no es, solo, educación, para, transporte, como, actividad, deportiva, actividad, cultural, importante, yo, hoy, hable, esa reunión, necesita, adultos mayores, pasear, pasear, convertir, sentir, feliz, mejor, para, recreación, actividad, recreación, adultos mayores, es muy importante, yo, quiero, ofrecer, también, ese transporte. Buenas tardes, Don King, como, administradora, del hogar de ancianos, en nombre de la junta directiva, del personal, y de los adultos mayores, queremos, darle las gracias, por el apoyo, incondicional, que hemos tenido, con la municipalidad, de Quepos, hoy, una vez más, la municipalidad, dice presente, apoyando, la actividad, de la caballeriza Santares, que tomaron en cuenta, el adulto mayor, y para nosotros, en este mes, es muy importante, que ellos puedan salir, y disfrutar, como todos hemos visto, que ellos lo están haciendo, de verdad, que muchas gracias, a caballeriza Santares, a municipalidad de Quepos, y a todos los que han colaborado, para que este evento, se pueda llevar a cabo, mil gracias, de verdad. Muy buenas tardes, este, primero que nada, agradecer, más que todo, a caballeriza Santares, y por supuesto, el hogar de ancianos, es para nosotros, el gobierno local, de verdad, un honor, poder estar aquí, poder estar compartiendo, con esta población, del adulto mayor, y por supuesto, las personas, que nos acompañan, también, especialmente, en este mes, que es el mes, que le hacemos, honor, a estas personas, un bonito gesto, de parte de caballeriza, Santares, poder realizar, esta actividad, para esta población, que muchas veces, la dejamos de lado, verdad, y para mí, es un orgullo, que se pueda realizar, este tipo de eventos, acá en nuestro cantón, que sepamos, que a pesar, de que tenemos, una pandemia, eso no nos ha limitado, hoy están acá, disfrutando, agradecerle, también, a los medios, que nos acompañan, y sobre todo, también, a doña Mayela, que nosotros, de parte de la municipalidad, también sabe, le hemos brindado, y seguiremos brindando, ese apoyo, a lo que es el adulto mayor, muchas gracias. De parte de caballeriza, Santares, estamos súper complacidos, y agradecidos, por la visita, hablemos de caballos, y más, de la municipalidad, y principalmente, de los adultos mayores, del hogar de ancianos, como parte, de nuestro compromiso, y nuestra visión social, este, caballerizas, este, de, verdad, este, tomó la iniciativa, de hacer una actividad, en el mes del adulto mayor, verdad, gracias a la colaboración, de muchos de nuestros clientes, esto se pudo llevar a cabo, y gracias a la municipalidad, porque, este, nos colaboró, también, con los toldos, y demás, les agradecemos, enormemente, ponemos, también, a disposición, nuestro lugar, verdad, aparte, nuestro lugar de trabajo, es también, un lugar, para que la municipalidad, tome en cuenta, si hay algún evento, de proyección social, y también, al hogar de ancianos, cuando tenga que necesitarlo, este, ponemos a disposición de ellos, y es para, para el bien de nuestra comunidad, de nuestro cantón, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, muy agradecido, Comayela, por haber aceptado la invitación, de Caballeriz Santares, hacer este, hacer este homenaje, este, 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 al lago, a los ancianos, verdad, que, son los que crearon este pueblo, este, a la municipalidad, a Don Quín, y a ver, a Piti, que no está por aquí, que nos han colaborado, para traer los toldos, y, y ayudarnos, y más que nada, y con su presencia aquí, que, de verdad, es bastante importante, y como lo decía Maricruz, Caballeriz Santares, se ha venido desarrollando, un poquito, enfocado en la población, este, en parte, equinoterapia, y atendemos, pues, todo tipo de personas, desde niños, hasta adultos mayores, entonces, para nosotros, es, es muy importante, el bien social, de la comunidad, este, aquí, pues, vemos niños con discapacidades, niños con problemas de conducta, etcétera, y también adultos mayores, que tienen, sus condiciones, y también aquí, les podemos ayudar, muchísimas gracias, también, a Radio Puerto, por la visita. Así que amigos televidentes, los esperamos, el próximo sábado, a las 5 de la tarde, por Radio Puerto TV, Cabletica, Canal 8, 15 Digital, y Altavisión, Canal 110, en ese es su programa, Hablemos de Caballos y Más, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!